Música 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 Que nos hayan dicho eso, híjole, es una satisfacción inmensa ¿Por qué esa canción La chica del bikini azul? Música Tenía 15 años y lo conocí un verano Yo tenía un bikini azul Y él me decía Es que cuando te vi en ese bikini Dije wow Y pronto flash Chica del bikini azul Horrible ¿Qué te pasa? Quizás no me gusta la canción porque estoy un poquito celoso Que esta canción se recuerde Begoña del primer amor No soy yo el primer amor No ¿Por qué no? 5, 6, 7, 8, 1 Yo sé que las demás parejas Están trabajando duro Para quitarnos del primer lugar ¿No? Oh, es difícil Arriba Fuerza, traes fuerza Fuerza, fuerza Le estamos echando muchas ganas Para poder seguir cumpliendo Todos los sueños Y le echamos ganas para nosotros Pero también para toda la gente Y esa es nuestra meta Hacer que sus sueños se hagan realidad Fuerza Fuerza, traes fuerza